Prográmate este sábado 14 de agosto con los tradicionales mercatodos de Envigado, a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche. Tendremos una variedad de productos elaborados y cultivados por los campesinos de la zona rural, además una amplia oferta gastronómica y artesanal para apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de un espacio para la familia. Invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe el próximo sábado 14 de agosto en el Parque Principal. Estaremos en el evento de los mercatodos. Es importante apoyar a nuestros campesinos. Durante estos últimos cinco meses hemos tenido tres granizadas en la zona rural, lo que los ha dejado muy afectados y hoy necesitamos darle una mano entre todos los envigadeños. Hortalizas, frutas pequeñas, aromáticas, plantas y productos transformados, frescos y cultivados en nuestra zona rural serán algunos de los productos que los envigadeños podrán encontrar en los mercatodos, escenario de tradición que se realiza para apoyar a los productores de la zona rural e integrar espacios para fortalecer las pequeñas unidades productivas del territorio local. Desde la administración continuamos sumando esfuerzos para que los campesinos y emprendedores del municipio impulsen sus ideas de negocio. En Envigado apoyamos lo nuestro y se compra local. Juntos sumamos por Envigado.